La buena energía, que va contigo, buena energía, que te ayuda a crecer, Afinia. Como es habitual en Cartagena, su alcalde, quien no arranca a gobernar aún la ciudad, volvió a cazar otra pelea contra un concejal en la helórica. Esta vez se puso en la mira a Javier Julio Bejarano, quien meses atrás lo apoyó. Javier Julio Bejarano es un traicionero ambicioso. Fui yo, William Dow, quien lo puse en el consejo. A pesar de que él estaba con otro partido, un candidato a la alcaldía, y vino con los ojos aguados a rogarme que sacara unos mensajes para subirlo a redes sociales apoyándolo. Lo hice con él y lo hice con dos personas más de su lista. Gracias a mí, Endoso, mucha gente que creía en mí votó por él y me salió traicionero. Ahora quiere ser alcalde de Cartagena. Si a mí me traicionó así, ¿qué puede esperar el pueblo cartagenero si deposita su confianza y lo elige a él? Cuando le van a dar un presupuesto de casi 3 billones de pesos anuales. Y mientras el alcalde sigue cazando peleas innecesarias, tres personas perdieron la vida por cuenta del accionar de los asesinos en Cartagena durante las últimas horas. Un expolicía identificado como Obed Rodríguez Caravallo fue interceptado por dos sicarios que lo acribillaron en la Gloreta que da acceso al barrio La Esperanza de la Heroica. La policía de Cartagena también reportó las muertes violentas de Lugis Miguel Ruiz Wilches, de 32 años, en el barrio Nuevo Paraíso. Y finalmente de Jorge Armando Torres, de 18 años, en el barrio Olaya, Herrera. La policía de la Heroica sigue propinando golpes contundentes contra otro tipo de delincuentes en la ciudad. En manos de la fiscalía están estos sujetos identificados con los alias de Cozumita, Cachito Soldado, John Ceballos, Chaverra y Javes. Todos con cuentas pendientes con la justicia y según la policía, hacen parte del grupo al margen de la ley conocido como los logísticos, dedicados al hurto en residencias y establecimientos de comercio. En Contexto.com En hechos más amables avanzan los trabajos a esta hora de operarios de Afinia en diferentes circuitos del Departamento de Bolívar para mejorar la conducción de la energía. Se interviene el circuito Gambote 4 con la instalación de nuevos elementos en su infraestructura y por tal motivo se planea el retorno de la energía a las 5 de esta tarde en el sector El Raicero y El Ingenio de Maragana. En Atillo de Loba se ejecutan labores de mantenimiento en la red y se prevé que el fluido eléctrico retorne a las 4 de esta tarde en los corrimientos de Barranco de Loba, los cerritos Minas de Santa Cruz, además las poblaciones de Pinillos, Las Conchitas y Buenos Aires. También se instalan equipos en el circuito San Sebastián y en la energía retornará a las 4 de la tarde en la zona urbana y rural de Margarita y las poblaciones Menchiquejo y Punta de Ordo en San Fernando Bolívar. También en Murillo Pampán y San Antonio Jurisdicción de Guamal en el Magdalena. Y finalmente en Cartagena se hace mantenimiento transformador que distribuye la energía en la subestación Fernández Madrid en el centro histórico de La Eroica. Y están sin servicio los trabajos y los clientes ubicados en la carrera sexta en la calle de la Universidad hasta la carrera novena calle Tumba Muertos y en las calles 36 calle de La Moneda y 39 calle Stuart. Finalmente en Buenos Comentarios ha despertado la reciente alianza entre Surtigás y Gematour, denominado Empaca Ya y Vámonos, que consiste en el lanzamiento del viaje bacano que busca dar a conocer a clientes la línea de viajes y experiencias de Brilla. Con esta opción los clientes de Surtigás podrán financiar tiquetes aéreos, alojamiento en hoteles, traslados, pasadías y tours hasta en 36 cuotas a través de su cupo de crédito Brilla aprobado en la factura de gas.